Música Escoger líderes que nos representen en la toma de decisiones es un privilegio que tenemos en las naciones democráticas. Con las elecciones estudiantiles, niños y jóvenes aprenden a conocer y apreciar ese derecho y lo hacen con el acompañamiento del Ministerio de Educación Pública y el Tribunal Supremo de Elecciones. A lo largo de la segunda semana de mayo del 2016, se realizaron diversas actividades que se integraron al proceso electoral estudiantil en más de 5.000 centros educativos públicos. El Instituto de Formación y Estudios en Democracia y FED del TSE impartió 120 talleres en el territorio nacional. Cerca de 2.300 personas, entre docentes y estudiantes, participaron activamente en las capacitaciones previas a la Semana Electoral Estudiantil. El lunes 9 de mayo se presentaron oficialmente los partidos políticos en un acto cívico en las escuelas y colegios. El martes y el miércoles, los estudiantes organizaron actividades de difusión y propaganda en las que presentaron sus propuestas. El jueves fue el día clave para que los niños y los jóvenes pudieran intercambiar ideas y posturas en los debates. Hoy, 13 de mayo, más de un millón de estudiantes participan de esta fiesta electoral. En las siete provincias del país, sin importar la nacionalidad o las notas académicas, todos los niños y jóvenes harán valer su voz y su voto. Pero yo de repente veía, yo voy a hacer tal cosa, y el partido no lo cumplía, y yo votaba por ellos y no lo hacían, y me daba mucha cólera. Y yo de repente me quedé así, pero yo puedo. Todos los estudiantes del colegio pueden hacerlo. Entonces, aunque usted sea tímido, usted puede. Yo pude, usted puede, yo creía que no, pero sí se puede. O sea, si usted quiere lograr algo, inténtelo, sea parte del cambio. ¡Gracias!